Hola ciudadanos de la Tierra, mi nombre es Lakshmi y soy una instructora de la educación del cerebro en Atlanta, Georgia y les estoy trayendo contenido en español para ayudarlos a sentirse más saludables, balanceados, flexibles y relajados. En el video de hoy vamos a hablar de las emociones y las relaciones. Cuando nos relacionamos con otro, en esencia estamos conectando nuestra energía con esa otra persona. Mucho del drama que sucede proviene de cuando nosotros tenemos emociones no resueltas dentro de nosotros mismos que no han sido circuladas, o limpiadas, digeridas. Entonces cuando una persona con un drama fuerte se encuentra con otra persona con un drama fuerte, las cosas explotan. Entonces lo que debemos entender es dónde llevamos cada energía en el cuerpo. En esencia, para hacer la cosa muy fácil en este momento, les voy a describir tres centros donde el ser humano lleva energía y cómo se relaciona cuando estamos conectando con otro. El primer centro que debemos tener en cuenta es el área abdominal o segundo chakra. Aquí es donde llevamos la energía del sentido de confianza, la pasión, sentirnos cómodos con nosotros mismos y seguros. Si este centro está de pleto y está falto de energía, podemos relacionarnos con otros para tratar de atraer la energía que nos está faltando. En este momento ha dejado de ser una relación que se trata de conexión y de compartir, a pasar a ser una relación que se trata de tomar y poseer lo que nos está faltando. El segundo centro que debemos tener en cuenta para las relaciones es el centro del corazón o el cuarto chakra. Cuando este centro está lleno de pesares, tristezas y desamores, podemos huir de nuestros propios sentimientos y tratar de llenarlos muy pronto con la alegría o el cariño de otros. El problema en este sentido es que no hemos trabajado para llenarlo con nuestro propio ser, nuestra propia esencia, pero estamos tomando un atajo para poder llenarlo de lo que otra persona nos da. El problema en ese momento se vuelve la inestabilidad. Cuando el otro me deje de dar, yo empiezo a sufrir. Este centro es muy emocional y pueden relacionarlo con las reacciones del agua. Viene y va, me gusta, no me gusta, me quiso, no me quiso. Entonces es muy inestable. Para limpiar este centro, debemos liberar las cosas que han estado cerradas y atascadas en este sitio. En un momento vamos a hacer ese ejercicio. Por ahora vamos a pasar a la tercera área donde las relaciones también tienen una dinámica. Este es el centro del sexto chakra o el pensamiento y la memoria, inclusive la intuición. Lo que pasa con este centro es cuando empezamos a pensar en otras personas, podemos empezar a meter no solo nuestra interacción con la persona, pero memorias del pasado, pensamientos de miedo, pensamientos de lo que puede pasar. Entonces se vuelve muy confuso. Imagínense ustedes como una neblina. Tenemos cierto pensamiento de una persona, pero eso está mezclado con miedos, cosas que hemos leído, cosas que hemos recordado, los peores escenarios que nos podemos imaginar, tal vez los mejores escenarios que nos podemos imaginar. En este momento no podemos confiar que este centro está claro, porque en ese momento está obnubilado por nuestras propias experiencias pasadas o contaminación de lo que se puede llamar la claridad mental acerca de la relación con otros. Entonces, ¿cómo podemos hacer para empezar a sentirnos más cómodos cuando nos relacionamos con alguien más? Lo primero es llenar este centro de mucha energía y un sentido de solidez que nos proporciona seguridad y confianza. El primer centro que vamos a activar para sentirnos más seguros en las relaciones con otros es este centro. Cuando este centro está repleto y lleno, podemos compartir sin miedo a ser rechazados porque nos estamos llenando y circulando nuestra propia energía. Vamos a hacer este ejercicio de estimulación más abajito del ombligo con la parte del puño cerca del dedo meñique. Esto les ayuda a estimular la circulación de sangre y ayudar a relajar inclusive los órganos y los intestinos. Eso desde el sentido físico. Desde el sentido energético, donde la mente va, la energía se dirige. Cuando damos esta estimulación aquí, nuestra mente no tiene otra opción sino bajar y centrarse justo aquí en el medio. ¿Qué pasa cuando nos relacionamos con otras personas desde este centro? Nuestra comunicación se vuelve clara y centrada, sin emociones fluctuantes. También cuando estamos llenos en este centro, es menos posible que busquemos con esa sed llenarnos de la energía de otros. Entonces, pueden cerrar los ojos. Me lleno de energía centrada. Me lleno de energía de confianza. Me lleno de energía de balance. Mientras dan esta estimulación, asegúrense de que los hombros estén relajados. Solo estamos moviendo las muñecas más que todo y relajen el abdomen. Dejen que todo se empiece a centrar. Lo pueden hacer por 5 a 10 minutos. De poco a poco se detienen y mantengan las manos ahí y sientan como un sentido de calor y de vibración. Se basa en este centro. El segundo centro en el que vamos a trabajar es en la energía del corazón o del pecho. Aquí es donde debemos saber que llevamos cargas pasadas, desplantes, desamores. Y cuando tenemos toda esa carga ahí y tratamos de abrir nuestro corazón a otra persona o a una nueva persona, puede que hayan los fantasmas energéticos de eso que ha estado en el pasado. Y vamos a empezar a sacar y a liberar esa energía que ha estado estancada en este centro. Con dos palmas vamos a empezar a estimular el centro del pecho. Traten de hacer más que todo como un suspiro, como si estuvieran sacando todas esas cargas del pasado. Y si desean, pueden cerrar los ojos y empezar a sentir qué es lo que nuestro cuerpo nos está diciendo. Empezamos a diluir y a limpiar todas esas emociones pesadas que hemos estado llevando. Puedo sentir que tanto se han olvidado de sí mismos por perseguir la energía de otra persona. Como decirnos, aquí estoy. No busques por fuera lo que existe ya por dentro. Poco a poco deténganse y sientan la vibración y la energía que se está moviendo en el centro y en el corazón. La soledad es una manifestación de alejarnos de nosotros mismos. Al volver a nosotros mismos empezamos a circular la energía de amor dentro de nuestro ser. Las relaciones se pueden determinar como una expresión de energía o un perseguimiento de energía. Cuando perseguimos energía de otro, queremos llenar ese vacío con algo momentario que alguien más nos puede dar. Cuando nos llenamos en nuestro centro, cuando expresamos la energía de amor y compartir con otros, estamos realmente amando y expresando la energía de conexión con otros. Pero cuando perseguimos sensaciones momentáneas, cuando hay un desbalance entre perseguir energía del otro y expresar energía que uno tiene por dentro, es cuando empiezan a haber esos choques energéticos entre parejas y amigos y otro tipo de relaciones también. Entonces, para relacionarnos bien energéticamente con otras personas, debemos aspirar a expresar energía balanceada y de amor, no de tomar energía del otro. Cuando hay dos personas responsables que se encargan de llenar su centro energético al mismo tiempo de expresar con responsabilidades sus sentimientos, podemos crear una relación de energía donde la conexión es estable. Cuando a una persona en la relación le empieza a faltar energía, ahí es cuando las cosas empiezan a desestabilizar. Lo mejor que podemos hacer para crear una conexión responsable es llenarnos de energía, expresarla con responsabilidad y cariño y dirigirla finalmente hacia una visión de lo que esperamos para nosotros y para la otra persona. ¿Cuál es la visión que tenemos para nuestra contribución en la vida del otro? Tenemos que tener una visión común que nos impulse en los momentos más difíciles, en los momentos más inestables y de pruebas. Porque al elevar a otro, al elevar a nuestra pareja, a nuestro amigo, a nuestra relación, el mundo se beneficia, nosotros nos beneficiamos. Es una manera madura hacia la contribución y la armonía en general. Espero que les haya servido este video de cómo manejar la energía de las emociones y las relaciones. También les comento que si quieren tener la experiencia de una hora de clase completa basada en la educación del cerebro, se pueden dirigir a un centro Body and Brain cerca a ustedes. Hasta pronto, amigos. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias por ver el video